El Titanic es la embarcación más famosa de todos los tiempos. Su trágico hundimiento en su viaje inaugural ha dado paso a poéticas historias de valor, honor y caballerosidad. Una de las más interesantes fue protagonizada por el único mexicano a bordo, el señor Manuel Uruchurtu, un prolífico político durante el porfiriato que a la caída de Díaz en 1911 debió abandonar el país y radicarse en Europa. En 1912 consiguió un boleto en el transatlántico París para viajar de Francia a México para visitar a su familia en Sonora. Sin embargo el destino intervino, pues uno de sus antiguos amigos y ex colega mexicano en Francia le ofreció un trueque, su boleto a México a cambio de un pasaje de primera clase en el asombroso Titanic hacia Estados Unidos. Sin dudarlo un momento, Uruchurtu aceptó el excelente trato que se le ofrecía, preparándose para el viaje más lujoso de su vida. En el mes de abril Gran Bretaña sufrió una huelga de trabajadores de carbón, afectando directamente al Titanic, que se movía gracias al vapor de las gigantescas calderas alimentadas con carbón. Los ingenieros de la lujosa embarcación quisieron evitar contratiempos y llenaron el área de calderas con carbón suficiente para los viajes de ida y vuelta. Sin embargo en algún momento el carbón almacenado comenzó a incendiarse, y encontrando un ambiente propicio en su enclaustro naval, se esparció rápidamente. Mientras que la inauguración del barco se llevaba a cabo, los trabajadores intentaban frenéticamente apagar el incendio. Siendo el barco más lujoso y exclusivo de la época, cumplir con la fecha de su viaje inaugural era una cuestión de prestigio, por lo que el barco salió al tamar aún con carbón almacenado incendiándose. Las altas temperaturas comenzaron a dañar los cascos del Titanic. Para cuando Uruchurto abordó en un puerto francés, el fuego aún no había sido controlado del todo y ya había debilitado la placa exterior. Algunas fotografías originales revelan la mancha dejada por la exposición al calor, que disminuyó la resistencia del armazón, y eventualmente el día 12 de abril provocaría que el casco se rompiera al chocar con un iceberg y el trasatlántico se empezara a inundar. A pesar de la estricta regla de mujeres y niños primero, Uruchurto, que contaba con un boleto de primera clase, se le dio prioridad en uno de los botes salvavidas. Pero antes de bajar al mar, una mujer se acercó suplicando que la dejaran subir al barco, afirmando que tenía que llegar a Nueva York porque su esposo e hijos la esperaban. Uruchurto entonces le cedió su asiento a la joven, regresando al Titanic. El señor Uruchurto perecería esa noche en las gélidas aguas del Atlántico Norte. La joven a quien salvó era Elizabeth Rammell, quien se dice llegó a México para visitar a la familia de Uruchurto y narrar su increíble acto de nobleza, admitiendo que había mentido la noche del siniestro, pues no tenía ni esposo ni hijos. Uruchurto se convirtió en una leyenda en México, y especialmente en su natal Sonora, donde aún hoy se le recuerda en eventos especiales. El cuerpo de este caballeroso héroe nunca pudo ser encontrado. Curiosamente otro mexicano, Gustavo Benavides, estaba a bordo de uno de los barcos que fue a prestar ayuda al Titanic, el Frankfurt, pero llegaron demasiado tarde, siendo el único con nacional en presenciar el desastre. Si estás interesado en revivir la experiencia de navegar en el Titanic, quizás pronto sea posible, ya que un magnate australiano planea tener lista una réplica de la legendaria embarcación para el año 2020, que además de ser fiel a la original, asegura que contará con suficientes botes salvavidas. ¿Qué piensas al respecto? Para Mean Watchers, yo soy Snoot y Aaron. ¡Hasta la próxima!